Vamos a desayunar que por fin llegó el día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues llegó el día. Hoy, después de casi más de 5 meses, que se dice pronto, de 5 meses sin entrenar en la calle, correr la calle, digámoslo así mejor, correr la calle, vamos a hacer un caco y... es que ni me lo creo, es que hasta llegar a este momento, no os imagináis todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido y es que no me creo todavía que podamos correr la calle. No subimos vídeos después de la vivencia en Bandoleros. Cuando llegamos a casa, me empecé a encontrar un poco regular y dije, esto del ácido alurónico no vale absolutamente para nada, hemos perdido el tiempo. Pero luego me he ido de vacaciones, que hemos estado una semanita, fui a Madrid a estar con la familia y los amigos y también estuvimos en Budapest y a partir de ir andando más en Budapest, que he pateado un montón, he visto cómo ha ido funcionando, no ha ido doliendo tanto la rodilla, hemos vuelto aquí a casa a hacer cositas, el jueves hicimos fuerza máxima de pierna y corrimos un poquito en la cinta y ayer lunes hicimos específico de músculo de correr y también hicimos bici luego por la tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo unas agujetas brutales, pero bueno, estoy muy contento porque por fin vamos a poder correr la calle, que es lo que tantas ganas tenía, porque es un paso muy importante en la recuperación de cara a finales de año, en los cuales tengo unos objetivos personales. Que sí, que no hay que ponerse objetivo ni a corto ni a largo plazo, porque si no te recaes, te quemas la cabeza y demás. Pero yo quiero a mí mismo demostrarme que puedo recuperar más o menos el nivel que tenía antes para así poder volver a competir de una manera normal, sin presión y disfrutando. Así que vamos a hacer la maleta y me tomo un pre-entreno que estoy reventando. Aquí tenemos el dosificador, le hemos echado dos a este vasito, un pre-entreno. En este caso estoy utilizando el de Kram, el Pre-Workout Pro ST, pero a ver qué enfoque, el de Blue Store. Aquí lo veis, ¿vale? Que es como azulito, como pitufo. Y la verdad que te pone a tope. Y como nos faltaba el core, porque los otros días hemos hecho fuerza, pues hemos hecho un poquito de core en la sala antes de empezar. Hacemos ahora un taco y posteriormente ya finalizamos el día de hoy y mañana miércoles descanso. Y como tenemos una aplicación para meternos los entrenamientos, que por cierto, ya somos siete a las personas a las que estamos llevando los entrenamientos porque mucha gente vio que José hizo un carrerón en bandoleros, 11.54 para ser su primera ultra y acabó súper entero. Entonces mucha gente nos ha contactado para sus próximos objetivos y para planificación que os dejaré el enlace abajo para que lo miréis si queréis. Y muy sencillo, le damos a carrera, nos dice el entrenamiento que tenemos que hacer aquí, pero vamos a ver si le da la luz, pone caco, ¿vale? Le damos a realizar sesión e inmediatamente ya nos lo cargaría la actividad y luego posteriormente el caco, porque esto está muy bien que se vuelca todo directamente al reloj. Bueno, vamos a por ese caco. Seis por ocho minutos recuperando dos minutos andando entre medias. ¡Qué ganas! No me creo que estemos corriendo por la calle. Bien, ¿eh? Bien. Piernas cargadas, como era de esperar, pero muy bien, ¿eh? Muy tranquilito. Muy, muy bien. He dicho que muy bien. Venga, este es el segundo. Venga. A caminar dos minutitos. Andamos rápido. Así recuperamos y bajamos un poquito de pulso. ¡Oye! ¡Oye! El ritmo ni nos preocupamos, ¿eh? Esto es al trantrán, despacito. Buscar sensaciones. Recuperar el contacto que se tiene al correr el asfalto, porque no es lo mismo que la cinta. Incluso esto más divertido, señores, no tiene nada que ver. Correr aquí con la cinta, que la cinta era un coñazo, que me ponía teledeporte con subtítulos. Y demás, pero nada, nada, nada que ver. También es un plus el poder hacer esto en la calle, porque me voy a forzar un poquito más. Y vamos a ir bajando de peso paulatinamente. Estamos muy colados. En Budapest nos hemos harta cerveza a comer, en Madrid igual. Y el objetivo es de aquí a julio, primeros de julio, rondar ya los 65 kilos, que nos hemos ido por encima los 70. No me preocupa, pero hay que tenerlo controlado y ya estamos comiendo mejor. Venga, vamos a darle 20 segunditos y vamos a por la tercera. Quedan cuatro, pero muy bien. Otras dos, solo quedan dos, ¿eh? Vamos. Y os comento cómo vamos a continuar trabajando a partir de ahora, siempre y cuando podamos seguir corriendo. Prioridad ahora mismo durante 3-4 semanas, casi un mes. Fuerza máxima de pierna y rotadores de los músculos que implican la carrera, importantísimo. Mínimo dos sesiones de cada uno a la semana, más el core y correr y bici, ¿eh? Pero prioritaria la fuerza. También la semana que viene visitaremos al fisio para que nos meta el ecógrafo. Y veamos cómo está la rodilla por dentro, por el ácido alurónico, si ha beneficiado, si no ha beneficiado. Muy importante para que haga un diagnóstico de nuevo de cómo ve la rodilla. Y también, como empezaremos a correr más y hacer más kilómetros e incluso pisar montaña, así más o menos como ahora un caco, visitaremos al podólogo. Para que nos genere unas nuevas pantillas para las rodillas, que no va a venir muy bien por el tema de, ya os digo, de la pisada, que habremos cambiado. La rodilla va de otra manera. Las zapatillas, como veis, son nuevas. Entonces, todo eso hay que llevarlo súper controlado. Cinco segundos y nos vamos, ¿eh? Venga, dos quedan. Lo tenemos. Entreno acabado, ¿eh? Genial. Iba corriendo y lo juro, se me iban cayendo los lacrimones por los lados porque no sabéis lo importante que es para mí el deporte. Sobre todo lo sabe el que lo pierde, el que lo sufre y el que lo pasa mal por no tenerlo. Esto es como una droga, una filosofía de vida que tenemos nosotros ya y es que lo necesitamos. Lo necesitamos para estar bien con nosotros mismos y para ser felices. Flipa lo importante que es. Tu chaza y luego hablamos en casa, ¿vale? Dame un ratito. Y ahora vamos a aprovechar, hacemos la comida, hablamos del entrenamiento y os muestro lo que vamos a hacer, ¿vale? Con la idea de comer un poquito mejor, aquí tengo verduritas, unos cuantos pimientos tricolores que tenemos por aquí y el wok, que me encanta hacer las cositas, las verduritas estas en el wok. Y esto que he comprado aquí, que es maravilloso, lo metes aquí para transportarlo y como el wok está ya bastante caliente, fijaros, ¿eh? Fijaros. ¿Cómo os suena eso, eh? Y aquí, por favor, está de vuelta. Tenía tanta hambre que se me ha ido la pinza incluso enseñaros lo que hemos comido. Pero bueno, os pongo una fotillo para que os hagáis a la idea de lo bueno que estaba. Pues como os comenté anteriormente, ya tenemos la planificación de esta semana. El sábado y domingo no podemos entrenar, puesto que vamos a ir a Loja, allí que hay una carrerita. Y ya aprovecharemos también el estar allí, pues para descansar un poquito más las piernas. El lunes empezar a saco ya con los entrenamientos y llevar una progresión constante, ascendente en todo momento, que es lo importante ahora. Sabemos que habrá recaídas, somos conscientes de ello, pero bueno, cuanto más tarde llegue esa recaída y más tiempo estemos disfrutando de nuestro deporte, mucho mejor. No hay que volverse loco y hay que ir poquito a poco, como dice mucha gente en los comentarios del post que he subido ahora. Y que esa es la senda que hay que seguir. Y no hay otra realmente. Pero ahora el objetivo siguiente es no recaer. Pues nada amigos, estamos de vuelta, corremos en la calle, próximamente intentaremos trotar también algo en la montaña. Con mucha ilusión, con muchas ganas, eso nunca lo hemos perdido porque ya sabéis que esto me apasiona. Así que a seguir dándole caña. Un besazo enorme y nunca dejéis de soñar. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao chicos.